¡Hola! Estamos volando con Rodolfo López en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Henry Alcázar, soy el piloto. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, Henry. ¿Animados para volar, cierto? Así es. ¡Listo! Ok, Rodolfo, sosténgame la camarita ahí en esa posición para hacerle el chequeíto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira cómo despegan ellos para que lo hagamos igual, Rodolfo. A correr hasta el final. La cuantica de tres, Rodolfo. ¿Preparado? Sí. Muy bien, Rodolfo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Muy bien, Rodolfo. ¡Vamos! ¡Cora, corra, corra, corra! ¡Vamos, que nos fuimos! ¡Voy bien! ¡Cállame la cámara, mi otro! ¡Vamos atrás, como te enseñé! ¡Eso! ¡Vamos atrás, vamos! ¡Estás perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Eso! ¡Una saludadita, Rodolfo! ¡Bienvenido en el trajetero, papá! ¡Gracias, Henry! ¡Bienvenido en el trajetero, papá! 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 ¡Bienvenido en el trajetero! ¡Bienvenido en el trajetero, papá! 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 ¡Bienvenido en el trajetero! ¡Bienvenido en el trajetero, papá! 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 ¡Bienvenido en el trajetero, papá!